Control del niño sano El control del niño sano no solamente es traerle donde el pediatra o donde el médico para que le dé revisando lo que es peso y talla y lo muy frecuente que siempre nos han preguntado es, ¿ganó peso? ¿si está creciendo? y eso siempre han sido las preguntas, pero el control del niño sano es justamente para mantenerle a un niño sano y para detectarle enfermedades a tiempo. Cabe recalcar que los niños nunca van a avisar que le está doliendo, si se siente bien, si se siente mal. Al contrario, los niños con los signos vitales y con el examen físico nos brinda hartísima información y podríamos detectar enfermedades a tiempo que se podrían controlar a un futuro. Tiempo de control Básicamente hay que hacerle dentro de lo que es los primeros 28 días de vida son dos controles muy importantes que se deben de realizar a estos niños. Dentro de estas enfermedades que se pueden detectar dentro de los primeros 28 días para poder prevenir o para poderlas tratar a tiempo es cardiopatía dentro de las primeras 48 horas y junto con eso también enfermedades y lo muy frecuente, muy común que siempre se va a ver es un niño amarillo, es decir, un niño con ictericia. Sin embargo, si yo tengo un niño que me llega a los 10 días de vida a su control, ¿sí? Y yo veo, por ejemplo, que un cordón umbilical no se ha eliminado, no se ha caído dentro del periodo, yo tengo que buscar algo más, como por ejemplo, enfermedades, alteraciones metabólicas, como en el caso de un hipotiroidismo. Y de ahí, con cada mes que se van haciendo los controles, nosotros vamos a ir ya detectando, vamos a ir ya previniendo. Por ejemplo, en los 3 meses de edad, una radiografía de cadera nos va a ayudar bastante a detectar y controlar y más que todo tratar lo que es una displasia de cadera. ¿Qué es la ictericia? Los niños cuando nacen tienen un hígado muy inmaduro. La vida de los glóbulos rojos es más corta que la vida de los glóbulos rojos de una persona adulta. Entonces, esto se hace que se destruyan, sí, la destrucción de estos glóbulos rojos lo que va a provocar es una elevación de las bilirubinas. Esta elevación de las bilirubinas normalmente se tiene que eliminar de nuestro cuerpo y esto se hace a través del hígado. Si el hígado, sí, de mi niño todavía no está totalmente maduro, no tiene la capacidad para captar estas bilirubinas y empezar a eliminarlas fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se empiece a acumular estas bilirubinas, se elevan tanto que pueden atravesar lo que es hacia el cerebrito y dañan a las neuronas. Y es muy común en niños con parálisis cerebral. Complicaciones a futuro. Es una cardiopatía no detectada a tiempo. Se ha visto que en la adolescencia o inclusive en la vida adulta son personas que presentan corazones muy grandes, inclusive un daño cardíaco y han sido cardiopatías como, por ejemplo, un conducto arterioso no bien cerrado que le ha estado provocando molestias o puede que esté así lentilla con la vida adulta y ha presentado algún tipo de complicación. De ahí que enfermedades que no han sido detectadas a tiempo o que no han sido controladas al tiempo, sí puede presentarse más que todo en los niños ya cuando empiezan lo que es ya el estudio, irse a la escuelita, niños que no hablan bien, niños que se traban, niños que no socializan con el resto de los otros niños. Entonces, más que todo es para prevenir justamente este tipo de complicaciones a un futuro. Recomendaciones. Traigan a sus niños. Es muy importante irles viendo mes a mes, sobre todo hasta el año de edad, cómo va el desarrollo, cómo va ganando el peso, cómo va ganando la talla que tanto les preocupa a los papás y más que todo cómo va su desarrollo motriz, es decir, el niño se está sentando, sí, está aprendiendo a caminar, está gateando como debería de hacerlo en la edad exacta o algo más está pasando en el fondo. Un niño que no habla, un niño que debería ya de estar pronunciando sus primeras palabras y no lo hacen, es porque algo más está pasando en el fondo. Inclusive con los niños, se ha visto que los niños pequeños ya nos dan signos y síntomas para detectar autismo. Entonces, si los papás no tuvieron un poquito de, más que todo, de interés en llevarle al niño para poderle ver cómo van ellos evolucionando, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando con la sociedad también, de ahí vienen las complicaciones a un futuro. Información y consultas Hemos tenido una gran acogida y espero que la gente nos siga llegando y nos siga visitando. La atención es totalmente gratuita, es amable y la mayor cantidad de los medicamentos que nosotros brindamos aquí igual es de una manera gratuita, no se diga también los exámenes. Los días que estamos atendiendo es de domingo a viernes, los sábados no y hemos tratado de cubrir 12 horas diarias en lo que es consulta externa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y obviamente los casos de emergencia que está funcionando las 24 horas del día. El turno como se lo obtiene en muchas de las ocasiones, y eso siempre me han dicho, llamo al call center, trato de sacar un turno con pediatría, pero no me dan el turno directo con usted. A ver, si yo llamo al call center, los turnos van a ser para el médico general. Sí, los médicos generales por lo general ya nos comunican del caso y le pasan inmediatamente con nosotros los pediatras. Si le dan el turno con medicina general, acéptenlo y si es algo más de fondo que tiene su niño, pidan por favor que le valoren los pediatras. Nosotros encantados de la vida, sí, valoramos a los niños y obviamente nosotros ya les llevamos posteriormente y paulatinamente los controles que requiere. ¡Gracias!